Hola amigas, en esta oportunidad vamos a confeccionar esta bolsa grande que es especial para ir de compras. Y para este modelo vamos a utilizar un cierre, cinta mochilera y vamos a reciclar un pantalón. Aquí tengo dos piezas que corté de las piernas del pantalón y me va a salir una bolsa de cincuenta, o de lateral de cincuenta, ¿no? Porque con la costura va a quedar menos, cincuenta por cuarenta y tres, son dos piezas que va a ser lateral. Aquí tengo un retazo de treinta por veintidós, que doblado, vamos a doblar así y vamos a meter tres centímetros, vamos a marcar tres y vamos a subir tres. Esto va a ser el bolsillo, entonces vamos a rayar. Esto va a ser el bolsillo colocado en esta parte de la boca, va a ser con un cierre. Entonces para hacer el acabado del cierre he cortado unas piezas de siete centímetros de ancho. Esto lo vamos a colocar a cada lado y en la máquina lo vamos a ver cómo lo colocamos, para que este bolsillo nos salga con cierre. Y para hacerle otro bolsillo interno he desatado el bolsillo del pantalón y esto vamos a coserlo en uno de los laterales. Entonces, ah, también he cortado tiras, estas tiras que va a ser este, para la asa, cuatro tiras de sesenta centímetros. Y esta tira tiene una pulgada de ancho, entonces cortamos cuatro de esto para hacer la asa de la bolsa. Y ahora pasamos a coser. Acá tenemos la cinta mochilera y vamos a marcar veinte centímetros. Al otro lado también igual veinte. Y empezamos a coser así. Juntamos las dos puntas. Y donde están los veinte centímetros que hemos marcado, esa la vamos a cruzar apenas, como un octavito, para que agarre el pespunte nada más. Y cosemos. Y así, de este ancho, continuamos cosiendo hasta la otra marca. Y terminamos las dos cintas juntas. Entonces, así de esta manera tenemos la asa, la parte de que va a ir al hombro, va a ir más anchito, y en la bolsa va a ir la más angosta. Pero vamos a hacer un acabadito acá en la punta. Y para eso vamos a medir cinco centímetros. Dos tiras de cinco centímetros. De ancho tiene siete. Pero vamos a cortar de cinco. Vamos a colocar así. Más o menos un centímetro de costura. Calculamos donde termina la cinta Y cosemos Le damos la vuelta y así nos va a quedar para colocar a la bolsa Entonces las puntas vamos a colocar ese acabadito y también a la parejita de la asa En uno de los laterales vamos a colocar este bolsillo al centro Vamos a marcar el centro El centro del bolsillo también marcamos Igual que quede la misma cantidad de espacio allí Así Ya Ahora para tapar esta costura Vamos a preparar ese bolsillo que cortamos Y vamos a colocar aquí Pero eso va a ir con cierre Entonces vamos a colocar el cierre acá Pero también para tener otro acabado en el cierre Vamos a colocar Una cinta Una tela Un lado va a ir al ras del cierre Listo Ahora esto vamos a colocar Nos queda justo Vamos a colocar así ¡Listo! ¡Listo! y ya tenemos el bolsillo aquí pero vamos a hacerle unos despuntes que va a ser un detallito más o menos así ahora eso vamos a colocar en el lateral donde estuvo el bolsillo fijándonos que este es para la parte de arriba entonces tendría que ser así así igual vamos a marcar el centro centramos el bolsillo más o menos que quede el mismo espacio que aquí y empezamos a coser así esta parte que sobra lo vamos a doblar así doblamos allí y doblamos también el ancho que vamos a doblar el bolsillo así y nos va a quedar así entonces empezamos a coser allí igual doblamos en esta parte y doblamos también acá y doblamos también acá así así vamos doblando un centímetro y vamos cosiendo el bolsillo aquí y Y así ya tenemos el bolsillo que va en el delantero. Y en la parte interna también lleva su bolsillo. Entonces, ahora vamos a armar la bolsa. Vamos a colocar esta cinta mochilera en las costuras. Vamos a sumar por acá. Y la doblamos en dos. Y colocamos. Y la doblamos en dos. Y la doblamos en dos. Ambos lados igual. En la base también hacemos lo mismo. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer coincidir costura con costura, pero como esto ya queda gruesito, entonces vamos a hacer coincidir costura con costura. Y no vamos a doblar para el mismo lado, sino uno para un lado y otro para el otro lado. Así. Para que no quede muy gruesa cuando le pongamos la cinta a esta parte. Ya. Entonces, vamos a medir de la costura cinco centímetros para cada lado vendría a ser los diez centímetros. a llenar. Bien. 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 En ambas puntas lo vamos a quemar para que no se deshile. Entonces acá ya quedó esto acabado, acá coinciden las costuras, entonces al otro lado vamos a hacer el mismo trabajo. Para la boca de la bolsa corte una tretina que vamos a colocar como un pantalón. Si esta ancho, el lateral medía 50, con las costuras me quedan en 48. Entonces yo corto una tira de 49, o sea doblada en dos, de 49 por 10. Entonces lo voy a colocar tratando de que estas costuritas no me den esta costura porque me va a quedar muy gruesa. Entonces yo lo voy a tratar de colocar más o menos en estos lados que no coincida con estas costuras. Entonces yo voy a marcar y lo voy a colocar así. O sea corte de 49 centímetros, le hice una costura de un centímetro, entonces me queda una costura de 48 que me tiene que coincidir con la boca de la bolsa. Entonces ya está terminando, le hice una costura de 49. El jealo de 20. El jealo de 30 min. El jealo de 30. ¡Gracias! 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 Vamos a colocar la asa y para esto vamos a marcar del centro a 10 centímetros cada lado, el centro es 24 10 para cada lado lo mismo hacemos al otro lado entonces allí justo donde termina la pretina hacemos que termine también esta cinta y allí vamos a doblar un centímetro y le hacemos una costura acá al filo y después a otro un centímetro y nos va a quedar así o sea, doblamos un centímetro y que coincida acá entonces así yo creo que para asegurar mejor la asa vamos a llegar hasta el filo del de allí y volvemos a cerrar todo ahí para que esté para que esté más seguro así y ahí terminamos así de esta manera hacemos las demás las demás puntas de asa y así quedó nuestra bolsa espero que les guste nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo